¿Qué nos puede decir del encuentro que tuvieron ustedes? Fue un torneo, como puedo hablar, fue un juego difícil, son muy buenos los americanos. La primera vez que jugamos con él, fue un juego muy rápido. Hicimos lo mejor, pero hoy no fue nuestro día. Paula, ¿qué pasó para que no sea el día de ustedes? De repente se cometieron algunos errores o hay que darle el mérito también a los rivales. Como él ha hablado, es un juego muy diferente, muy rápido y creo que para lo próximo estamos muy bien preparados. ¿El nivel del torneo, qué les ha parecido? Está muy alto, es un torneo de gran nivel. Creo que yo ya he visto, he venido a jugar muchos años aquí en Perú y creo que es lo más fuerte que yo he visto. ¿Cómo los han tratado en el Perú? ¿Cómo les ha ido con el tema de la comida, por ejemplo? Me gusta mucho, hace años que vengo acá y siempre intento comer las comidas típicas de Perú y me gusta mucho. Perfecto, bueno, la familia te está viendo, esta es una transmisión en vivo, no sé qué es lo que quieras decir de repente la familia. No, gracias por todo, saludos a todos de Lima también, porque somos, fuimos mucho bien recibidos aquí. Saludos a todos. ¿Algo especial para la familia o los amigos, Paula? Ah, uno peso para todos, extraño.